Aquí tenemos 4 tweeters de 6 ohmios cada uno, vamos a hacer una conexión mixta, luego los estaremos probando, vamos a conectar lo que es el negativo con el positivo, aquí se da una serie, negativo con positivo, se da una serie, lo cual nos va a dar 12 ohmios, 12 ohmios, y luego vamos a poner negativo con negativo, aquí se daría un paralelo, negativo y positivo con positivo, y se daría un paralelo, y 12 ohmios, y 12 ohmios en paralelo nos va a dar la mitad, nos va a dar la mitad de uno, o sea 6 ohmios, que es el valor que nosotros necesitamos, vamos a utilizar un conectador de 3.3 microfaradios para hacer una prueba, dos de 3.3 microfaradios conectados en paralelo que nos da 6.6, y también vamos a poner dos conectadores de un microfaradio en paralelo que nos va a dar 2 ohmios, vamos a hacer una prueba de sonido a ver que tal nos va, porque a veces se dan estas situaciones con varios tweeters, diferentes tweeter, y pues esta es la forma de conectarlos para que nos genere, en este caso 6 ohmios, o si fueran de 8 ohmios, o de más ohmios, esta es la instalación adecuada para un solo condensador, en el caso de que se vaya a usar uno solo